Has cometido un error, me has dicho, que es sincero. ¿Vienes a pedir perdón? ¡Qué noble! ¡Qué bueno! Mientras me decías te amo, ibas haciendo el amor en cualquier lado, como un perro. Solo hacemos lo que podemos, y muchas veces sin pensar lo que hacemos. Lo siento, si has venido aquí para hablar, escucha. Voy a decirte lo que siento, verte morir en este mismo momento, más tarde. Me fue atrapando su mirada en silencio, y en su trampa sin querer fui cayendo. No quiero que me cuentes más, más tarde, quiero que te haga desaparecer el viento. Es como despertarme de un sueño, te vi tan grande, pero eras tan pequeño, ¡qué lástima! Hoy sé que aunque la culpa fue mía, quiso robarte lo que tú más querías, una vez más. Ahora solo quiero descargar, la rabia que llevo por dentro. Voy a decirte lo que siento, verte morir en este mismo momento, más tarde. Ella jugaba todo el tiempo conmigo, yo me di cuenta, pero estaba perdido. No quiero escucharte más, bastardo. Ahora solo quiero desahogar, la rabia que llevo en el alma. Tú, habiendo tantas otras más, tú, cómo me puedes traicionar, con mi sangre, con mi hermana. Voy a decirte lo que siento, verte morir en este mismo momento, más tarde. No quiero verte nunca más, bastardo. Ya nada queda para hablar, malditos traidores sin alma, bastardo. No quiero estar así ¿Que se veía? Te sentrede la palabra de la agents en el acto del hombre.